... Senador, senador, ¿nos podrían llegar una foto antes de empezar? Una foto. Una foto. Ahí está, es el único. Senador, una foto, ¿no? Por favor. Senador, para la foto. Senador, para la foto. ¿Se va a dar para la foto? Senador, para la foto. Adelante, la silla, sí. Adelante. Gracias. Así, así, así. Por acá, por favor. Aquí, por favor. Gracias señores, son muy amables, nos tenemos que retirar, gracias, vámonos, gracias señores muy amables Gracias señores, señor presidente Gracias señores, señor presidente Se reanuda la sesión solemne, damos inicio a la sesión solemne en conmemoración del 75 aniversario de la Fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social Damos la bienvenida al doctor José Narro Robles, secretario de Salud, quien asiste Quien asiste con la representación del titular del Poder Ejecutivo Federal Saludamos también al ministro José Fernando Franco González Salas, quien asiste en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Nos acompaña el maestro Tufik Miguel Ortega, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Agradezco la presencia de los invitados que nos acompañan en esta sesión solemne El doctor Manuel Reguera Rodríguez, consejero sector patronal El ingeniero Salomón Pressburger Eslovic, consejero sector patronal El licenciado Pablo Corral Sánchez, director de vinculación institucional y evaluación de delegaciones El licenciado Florentino Castro López, director general del Issste El licenciado Juan Carlos Velasco Pérez, secretario general del Honorable Consejo Técnico del IMSS El señor José Luis Carazo Preciado, consejero del sector obrero Y el señor José Noé Mario Moreno Carvajal, consejero del sector obrero Saludo a la presencia de los funcionarios del nivel central del Instituto Mexicano del Seguro Social Me permito presentar a los senadores presentes en el presidium de esta sesión solemne Se encuentra el senador César Octavio Pedrosa Gaitán, vicepresidente del Senado de la República El senador David Monreal Ávila, vicepresidente del Senado de la República Y el senador Adolfo Romero Lainas, también vicepresidente Nos acompañan los secretarios de la mesa directiva La senadora Itzel Saray Ríos de la Mora El senador Miguel Enrique Luz y Espejo El senador Juan Gerardo Flores Ramírez La senadora Rosadriana Díaz Lizama La senadora Marta Palafox Destaco la presencia de la presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República Nuestra compañera, la senadora Analilia Herrera Ansaldo Antes de iniciar la sesión Y con plena justificación por el motivo que nos convoca Quiero destacar la presencia Como integrante de esta Cámara Al senador Emilio Gamboa Patrón Quien fuera director general del Instituto Mexicano del Seguro Social El senador Gamboa desempeñó el cargo de director general del Seguro Social En el periodo de 1991 a 1993 Acudimos a la sesión solemne que el Senado de la República acordó realizar Para resaltar los 75 años de la existencia del Instituto Mexicano del Seguro Social Organismo dedicado a prestar atención a los mexicanos Y de muy especial beneficio para la clase trabajadora del país En cumplimiento al resolutivo quinto del acuerdo aprobado Tiene la palabra el maestro Tufik Miguel Ortega Director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Muy buenas tardes a todas y a todos Saludo con mucho cariño y respeto Saludo al senador Ernesto Cordero Arroyo Presidente de la Mesa Directiva del Senado A la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo Presidenta de la Junta de Coordinación Política De manera muy especial saludo a mi amigo El senador Emilio Gamboa Quien tuvo el privilegio de dirigir esta noble institución Y la conoce muy bien desde sus entrañas Saludo también al licenciado José Fernando Franco González Salas Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Quien también participó y tuvo intervención durante tres etapas De su vida en el Seguro Social La última como miembro de nuestro Honorable Consejo Técnico Doctor José Narro Robles Representante personal del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Y Secretario de Salud Federal Senador Octavio Pedrosa Vicepresidente Senador David Monreal Ávila Vicepresidente Senadora Marta Palafox Gutiérrez Secretaria de la Mesa Senadora Itzel Ríos de la Mora Secretaria de la Mesa Lic. Florentino Castro Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales De los Trabajadores del Estado Secretario General del Instituto Mexicano del Seguro Social Distinguidos miembros del Honorable Consejo Técnico del Instituto Señoras y señores, muy buenas tardes En primer lugar, quiero agradecer al Senado de la República La invitación a esta sesión solemne Para conmemorar el 75 aniversario de una de las instituciones más representativas de México El Instituto Mexicano del Seguro Social El 19 de enero de 1943 Se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social Como una respuesta institucional del Estado A una demanda de la clase trabajadora Para garantizar el derecho a la salud La asistencia médica La protección de los medios de subsistencia Y los servicios sociales necesarios Para el bienestar individual y colectivo Hoy, México cuenta con un IMSS muy distinto al de sus orígenes Más grande, más moderno, más sólido Y sobre todo, más cercano a la gente Lo anterior no hubiera sido posible sin el apoyo constante E impulso permanente del Honorable Congreso de la Unión Permítanme hacer un breve recorrido a lo largo de las décadas Destacando algunos de los principales sucesos Que han marcado la historia de esta noble institución Como ya comenté Hoy el IMSS es más grande En sus inicios El Seguro Social tenía poco más De 355 mil derechohabientes Y solamente otorgaba protección A las y los trabajadores Fue seis años más tarde cuando se extienden los beneficios A los familiares de los trabajadores Y en 1979 Ampliamos nuestra cobertura A la población más desprotegida Que vive en zonas rurales Y comunidades indígenas del país A través del programa Hoy denominado IMSS Prospera En épocas recientes Diseñamos un nuevo esquema de afiliación Para estudiantes de educación media superior y superior Gracias a este esquema Hoy 6.6 millones de estudiantes De instituciones públicas del país Cuentan con servicios de salud totalmente gratuitos Así hemos ido creciendo en tamaño y cobertura Y actualmente brindamos nuestros servicios A 74 millones de derechohabientes Y somos la institución de seguridad social Más grande de América Latina Por otro lado El IMSS es una institución más moderna A lo largo de nuestra historia Hemos consolidado una infraestructura Muy representativa del IMSS ¿Quién no conoce Nuestro primer centro hospitalario La Raza Que se edificó en 1952 O el primer centro médico nacional Siglo XXI Inaugurado en 1963 Actualmente Nuestra infraestructura está representada Por cerca de 6 mil unidades de medicina familiar 360 hospitales de segundo y tercer nivel Cerca de 1.400 guarderías 4 centros vacacionales 1.400 farmacias 62 tiendas 38 teatros 12 unidades deportivas Y 17 velatorios Nuestros grandes centros hospitalarios Han sido cuna de hazañas médicas Que se destacan por su importancia Y en muchos casos Por su carácter pionero En el IMSS Se han llevado a cabo Los primeros trasplantes de corazón De riñón Y de hígado Que se hicieron en México También Implantamos el primer corazón artificial Permanente en América Latina Y el primer retransplante efectivo de corazón Y seguimos marcando historia Con la reciente separación De gemelos siameses Todo ello es posible Porque el IMSS Es punta de lanza En innovación y tecnología Al alcance de todos Nuestros derechohabientes Las radiaciones de alta precisión Tomografías computarizadas Resonancias magnéticas Ultrasonidos Y electrocardiogramas Que se realizan En el Instituto Mexicano de Seguro Social Con tecnología de punta Nos convierten En una institución moderna Y con los más altos estándares A nivel internacional Al servicio De los mexicanos A través de la tecnología En los últimos cinco años Hemos acercado el IMSS A la gente Porque con la digitalización Del 78% De nuestros trámites Ya no tienen que acudir A nuestras oficinas Ni hacer largas filas Ni llenar formatos Para realizar muchos trámites Y servicios Toda la infraestructura Todo el equipamiento Y toda la tecnología Del IMSS Cobran sentido Porque contamos Con el activo Más valioso De nuestra institución Nuestros 430 mil Trabajadores Es un orgullo Formar parte De una institución Con un profundo sentido De servicio social Y solidaridad Que ofrece su apoyo También en las adversidades Y emergencias Que se presentan Como ha ocurrido En los sismos De 1985 Y del año pasado Esta es la gran hazaña Del IMSS Que hace que Que hace Algunos años Estuvo en riesgo Las transiciones Demográficas Y epidemiológicas Aunado a los costos De las jubilaciones Y pensiones Ejercieron fuertes Presiones financieras A la operación Y viabilidad Del instituto En 2012 El IMSS Se enfrentaba Una crisis financiera Que exigía Hacer uso De las reservas Institucionales Lo que alcanzaba Solo para dos años más Prácticamente Nos encontrábamos En una quiebra técnica Para evitar Esa situación En 2013 El IMSS Inició un programa De saneamiento financiero Que permitió Pasar de números rojos A números negros Acabamos de cerrar El año 2017 Con un superávit De más de Nueve mil cuatrocientos Millones de pesos Que sumados Al de dos mil dieciséis Nos da un acumulado De casi Dieciséis mil millones De pesos Gracias a una combinación De mayores niveles De ingreso Y un gasto Más eficiente De nuestros recursos Con estos resultados Con estos resultados Podemos decir Que hoy tenemos Una institución Más sólida Lo que hace posible Que el IMSS Este llevando a cabo El programa De ampliación De infraestructura Y renovación De equipamiento Más ambicioso De las últimas décadas Integrado Por la construcción De cuarenta clínicas Doce hospitales Nueve clínicas De mama Y la renovación De equipo médico Cuya inversión Total Supera Los veinte mil Millones de pesos Esta solidez Esta solidez Se enmarca En un entorno Laboral favorable En el que nuestro país Ha registrado Un crecimiento Sin precedente En los niveles De empleo formal De diciembre De dos mil doce A marzo De dos mil dieciocho Se han afiliado Al IMSS Tres punto cinco millones De trabajadores Lo que favorece El acceso A toda una serie De prestaciones En materia de salud Vivienda Y retiro digno Por último Hoy el IMSS Es más cercano A la gente Porque tenemos Claro Que el centro Y razón De ser De nuestras acciones Lo constituyen Nuestros derechohabientes Quienes merecen Mejores instalaciones Mejores servicios Y sobre todo Una atención Oportuna Con calidad Y calidez Por ello Buscamos Dejar atrás Un esquema De atención Primordialmente curativo Para enfocarnos En uno preventivo Y así llegar Antes a la detección De enfermedades Todo esto Nos convierte En una institución De una grandeza Inigualable A nivel nacional E internacional Diariamente Otorgamos cerca De quinientas mil consultas Realizamos mil doscientos Partos Y cuatro mil operaciones Atendemos Sesenta mil urgencias Y cuidamos Doscientos mil Niños y niñas En nuestras guarderías De esta magnitud Es el compromiso Del seguro social Con México Señoras y señores Legisladores Hoy en el IMSS Estamos celebrando Nuestros primeros Setenta y cinco años De existencia Trabajando Incansablemente Impulsando La innovación Cambiando el rostro A la seguridad social Y con un rumbo Claro Este aniversario No lo medimos Con tiempo Lo contamos Con resultados Porque ello Será nuestro mejor Legado Hoy es un día Para celebrar Lo mucho que hemos avanzado Y para renovar Esfuerzos En torno al fortalecimiento De nuestro querido Instituto Para lo cual Contamos con el apoyo Y respaldo Del Senado De la República Cuyo compromiso Con la seguridad social Es invaluable La fortaleza Que hoy tenemos Sienta las bases Y blinda Al Instituto Mexicano Del seguro social Para que siga Siendo El seguro De México Por muchos Años más Muchas gracias Por sumarse A nuestra celebración Gracias Aplausos Doctor José Narro Robles Secretario de Salud Y representante Del Presidente De la República Ministro José Fernando Franco González Salas Representante De la Suprema Corte Justicia de la Nación Maestro Tufik Miguel Ortega Director General Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Senadoras Y Senadores Señoras Y Señores Me da mucho gusto Encabezar esta sesión Solemne Para reconocer La trascendental labor Que el Instituto Mexicano Del Seguro Social Ha desempeñado Por más de 75 años Velar por la salud Y la seguridad social De millones de mujeres Hombres Niñas Y niños En sus orígenes El Presidente Ávila Camacho Vislumbró al IMSS Como un instituto Que pudiera cobijar Y lo cito A todos los mexicanos En las horas de adversidad En la orfandad En la viudez De las mujeres En la enfermedad En el desempleo En la vejez Terminó la cita Es decir Un auténtico aparato De seguridad social Que acompañara A las y los mexicanos A lo largo de su vida Sobre todo Durante los momentos De mayor vulnerabilidad Sin duda El país Ha cambiado Considerablemente En estos 75 años Y por supuesto El IMSS También La que ha Permanecido Intacta Es su vocación De brindar Atención Y apoyo A las y los mexicanos Cuando más Lo necesitan México Pasó de ser Una economía Cerrada en 1980 A insertarse En la economía global Mediante tratados Y acuerdos comerciales Regionales Que también Modificaron El perfil De la fuerza laboral En el país Con el aumento En el dinamismo De la economía nacional Creció la fuerza laboral Y con ello El número De derechohabientes Incrementándose La demanda De servicios Del IMSS De 1940 A la fecha La población mexicana Pasó de 13.6 millones De habitantes A aproximadamente 130 millones El día de hoy De la mano De este crecimiento Vinieron cambios En nuestro estilo De vida La estructura familiar Cambió Y hoy Es común Ver hogares Homoparentales O encabezados Por abuelos El número De trabajadores Independientes Y por cuenta propia También aumentó Considerablemente La población Migró del campo A las ciudades Generándose Megaconcentraciones Urbanas De igual manera La esperanza De vida Pasó De 36 años En 1940 A casi 77 años En el 2015 La mortalidad La mortalidad infantil Pasó de 125.7 Niños Por cada mil Nacimientos A 13 Por cada mil Nacimientos Además Mejoró el control Que tenemos En México Sobre las enfermedades Transmisibles No obstante No obstante Hoy el país Enfrenta un reto Enorme En la lucha Contra las Enfermedades No Transmisibles Como las Cardiovasculares Las Oncológicas Así como las Enfermedades Crónico Degenerativas Al día de hoy México Ha sido capaz De cumplir Con muchas De las Metas De salud Nacionales E internacionales Que nos Hemos impuesto Como las Relativas A los Objetivos De desarrollo Del milenio De la ONU En buena Medida Por el Compromiso Diario La capacidad Y la entrega De cientos De miles De médicos Enfermeras Y enfermeros Trabajadores Sindicalizados Y personal Administrativo Que todos Los días Atienden A más De dos Millones De mexicanas Y de mexicanos Algo Que no Sería Posible Sin la Transformación Tecnológica Que todos Los días Sucede En el Instituto Esta Transformación Es una De las Muchas Que el IMSS Ha impulsado A lo Largo De su Historia Siendo El mayor Sistema De seguridad Social En el País El IMSS Ha tenido Que hacer Ajustes Mayores En varias Ocasiones Para dar Cabida A estas Transformaciones Y Seguir Cumpliendo Con su Función De ser Proveedor De bienestar Social Estos Cambios Incidieron En su Esquema Financiero De cuotas Y pensiones A sus Esquemas De guarderías Y otras Prestaciones Sociales Y por Supuesto A su Modelo De atención Médica Y en Todos Estos Cambios El Senado De la República Ha sido Un aliado Decidido El Senado De la República Ha sabido Compaginar El interés Del Estado Mexicano Con la Necesidad De Robustecer Al IMSS En Lo Particular Y A la Seguridad Social Del País Dotándolo De Viabilidad Financiera Y Suficiente Capacidad Operativa No Siempre Estas Decisiones Han Sido Populares Pero Siempre Han Tenido Como Fin Garantizar La Permanencia De Esta Gran Institución En Beneficio De Las Y Los Mexicanos Gracias A Estas Reformas El IMSS Es Hoy Más Grande Y Más Fuerte Que Nunca En Su Historia Pero También Tiene Una Mayor Responsabilidad Con Sus Derecho Habientes Y Con Todos Los Mexicanos No Hay Respuestas Fáciles No Hay Soluciones Mágicas No Nos Engañemos Solo Con El Trabajo Ardo Y Esfuerzo Permanente Seguiremos Mejorando Los Indicadores De Salud El IMSS A Lo Largo De Su Historia Enfrentó Ya Crisis Financieras Serias Que Lo Pusieron Al Borde De La Quiebra Y Costó Mucho Trabajo Volver A Ponerlo De Pie No Arriesguemos La Tranquilidad De Millones De Familias Que Recurren Al El IMSS Es Mucho Más Que Un Ente Público Es Verdaderamente Una Segunda Casa Para Millones De Mexicanos Me Atrevo A Decir Con Confianza Que Muy Probablemente Todas Y Todos Hemos Sido Atendidos Alguna Vez En Alguna Jornada Médica En Una Clínica En Un Hospital O Seguramente Conocemos Alguien Cuya Salud Fue Restablecida Gracias Al Conocimiento Y Entrega Médico Y De Enfermería En Mi Caso Esto Es Cierto Como Miles De Mexicanos Mi Historia Está Ligada Entrañablemente Al IMSS Mi Papá Es Médico Jubilado Del IMSS Desde Niño Desde Niño Conocí El Compromiso Inquebrantable Del Personal Médico Y De Enfermería Con Sus Pacientes Hoy Cientos De Miles De Personas Trabajan Día Y Noche Velando Por La Salud Y La Seguridad Social De Millones De Mexicanas Y De Mexicanos Por su Conducto Le Pido Al Director Que Les Haga Llegar Las Felicitaciones El Reconocimiento Y Gratitud De Mis Compañeras Y Compañeros Senadores Y El Mío A Todos Y Cada Uno De Quienes Hacen Del IMSS Un Referente Internacional Su Labor Es Inigualable Porque La Salud Es Un Bien Precioso Para El Que La Tiene Y Quiere Mantenerla Y Aún Más Reconozco Que Sigue Habiendo Retos Es Indispensable Reducir A Cero Los Accidentes Y Garantizar La Atención Médica Oportuna Y De Calidad A Todos Los Mexicanos Lo Que Ineblitablemente Se Relaciona Con La Capacidad Y El Adecuado Equipamiento De Las Unidades Médicas Familiares Y De Sus Hospitales Es Responsabilidad Del Estado Y Es Deber Moral De Toda Persona Que Realiza Un Servicio Público Hacer Cuanto Esté En Su Poder Para Mejorar Con Responsabilidad Y Altura De Miras Las Condiciones De Vida Y Las Oportunidades De Quienes Habitan Este Gran País Estoy Convencido De Que El IMSS Camina Por El Camino Correcto Pero Tiene Que Hacerlo Más Rápido Porque La Enfermedad Y La Vejez No Esperan Porque Los Nacimientos No Para Apoyarlos En Este Camino Cuentan Con El Talento Y El Compromiso De Su Personal De Las Personas Trabajadoras Y Del Sector Empresarial Y Cuenta Con México A Los 75 Años De Su Creación Estamos Absolutamente Convencidos De Que El IMSS Seguirá Siendo El Seguro De México Muchas Felicidades Muchas Gracias Aplausos A Nombre Del Senado De La República Deseo Expresar Nuestro Agradecimiento Al Doctor José Narro Robles Secretario De Salud Al Ministro José Fernando Franco González Salas Y Al Maestro Tufik Miguel Ortega Director General Del Instituto Mexicano del Seguro Social Así Como A Nuestros Distinguidos Invitados Por Asistencia A Esta Sesión Solemne Pido A Las Comisiones Designadas Acompañen A Nuestros Invitados Cuando Deseen Retirarse Del Salón Solicito A Mis Compañeras Y Compañeros Senadores Que Permanezcamos En El Salón De Sesiones Para Continuar Con La Sesión Ordinaria Del Orden Del Día Se Levanta La Sesión Solemne Ministro Ministro Gracias.